Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este Facebook Live para conmemorar el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. De parte de la Biblioteca Pública estamos muy contentos por tener esta noche a Cindy Fernández García como nuestra invitada especial. También estaremos por acá Carmen Garita y Vanessa Alvarado conversando con Cindy sobre su trabajo. Les quiero contar un poquitito sobre Cindy antes de empezar nuestro conversatorio. Cindy Fernández García es investigadora y directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ella es doctora en Ciencias Marinas y Costeras. Estudió la carrera de Biología en la Universidad de Costa Rica y también realizó su maestría académica. Luego obtuvo una beca de esta misma institución para realizar el doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California en México. El tema de su tesis es la clasificación y la ubicación de varias familias de macroalgas del Pacífico de Centro América. También Cindy es coordinadora del primer laboratorio de genética de organismos acuarios. Esperamos que en esta noche este conversatorio sea del agrado de ustedes y en este momento le doy la palabra a Cindy. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, buenas noches. Este, gracias Cindy por acompañarnos el día de hoy. Gracias Carmen. Para mí es muy emocionante esta celebración en particular, este 11 de febrero, porque es un, es una fecha realmente reciente. Es a partir del 2015 que la Asamblea General de la ONU comienza a, se establece este día, ¿verdad? Y lo hace con el fin de reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, a nivel mundial, menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres y si lo que queremos es lograr este desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, es importante darle voz y acción a las mujeres y entre más diversas sean las posibles soluciones a los diferentes problemas que nos presenta la realidad, este, ya sea ambiental o técnica, en fin, este, pues va a haber más oportunidades de, de solucionar problemáticas donde todos y todas nos vamos a ver beneficiadas. La diversidad en la investigación amplía el número de investigadores talentosos aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad, por eso es fundamental que le demos voz a las mujeres desde que son niñas. Entonces, este, sin más, por el momento queremos, este, tenemos algunas preguntas que hemos formulado para plantearle a Cindy Fernández la noche de hoy. Y ustedes, los que nos siguen por nuestra página en Facebook, también pueden plantear sus preguntas y comentarios y nosotras se las hacemos llegar a ella. Ok, bueno, como dice Vanessa, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Cindy, hacer algún comentario sobre el tema, nos lo escriben por el Facebook y nosotros, nosotras les, los estaremos leyendo. Bueno, yo le quiero hacer la primera pregunta a Cindy y, bueno, la pregunta es, ¿qué la motivó a usted a estudiar una carrera de ciencias básicas como lo es la biología? Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo creo que eso es algo que se trae, ¿verdad? Es algo que uno, cuando está niña, ya lo tiene ahí, uno tiene como una actitud y tiene algunas habilidades que hacen que uno sienta, pues, cierta atracción a la ciencia, ¿verdad? Uno tiene, hay algunas cualidades muy básicas que uno, que uno ya trae en su personalidad y eso hace, pues, que uno tenga una, una afinidad con un, con un trabajo en particular o con una área, un área en particular. Además, yo creo que aparte de que uno lo tenga y uno traiga ciertas cualidades y ciertas características, creo que la familia lo potencia. Digamos, en mi caso, mi papá y mi tía nacieron en una zona costera, entonces siempre nos llevaron al mar, mi familia siempre estuvo muy relacionada con, con, con el viaje, con el mar, viajar. Mi papá siempre anduvo de viaje por muchos lugares en Costa Rica, entonces tuvimos la, la fortuna de conocer, eh, diferentes, eh, lugares del país, yo creo que desde muy pequeño siempre hemos estado, conocimos Guanacaste, la zona sur, eh, Limón, creo que es, eh, siempre hemos estado expuestos a muchas, este, a muchos sitios naturales, siempre, mi familia se acostumbrada a ir a parques nacionales, hacer un almuerzo en algún lugar, eh, afuera, entonces creo que esas son las cosas que lo van acercando a uno también a esa pasión, ¿verdad? Que es, que es la ciencia. Entonces, eh, cuando, cuando ya me acerqué al mar, creo que es, es una de las cosas que me gustan, el mar y las plantas también, me gustan muchísimo, creo que también viene algo como de mi familia, porque a, a, a mis tías, a mi papá le encanta la, el, 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 a mi mamá, mi mamá disfruta muchísimo el mar, este, y entonces creo que son cosas que, que, que hicieron que uno se fije en alguna, en un ambiente en particular, en organismos en particular, en el caso de la biología, ¿verdad? Y a mí las plantas también me gustan mucho, entonces lo que hice fue hacer una combinación entre el mar y, y las plantas, y entonces ahí está estudiar las algas marinas, que son básicamente las, las plantas del mar que alimentan a muchos organismos. Carmen, no te escuchamos. Perdón, perdón, tenía el micrófono en silencio. Eh, otra pregunta, eh, cuando usted fue estudiante, o ya ahora que usted ejerce como profesional, que tiene este currículum tan, tan impresionante, eh, ha encontrado una barrera, eh, por ser, por el hecho de ser mujer, usted ha sentido que, que, que el hecho de ser mujer le haya impedido, eh, hacer, desbarrollarse como profesional. Vamos a ver, yo creo que en comparación con algunas colegas que sí, yo, que sí me han contado, y amigas que han tenido muchos problemas, porque, por ser mujeres, ¿verdad? Han tenido problemas desde contrataciones, de salarios, mucho más bajos. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Eh, creo que he tratado como de ignorar algunas cosas que tal vez me hayan pasado, pero, pero en su mayoría creo que ha sido muy privilegiada, y, y no podría, como, como algunos casos en particular. Sí, digamos, en cuanto a, a la carrera, tal vez algunas personas, al inicio, cuando yo dije que iba a estudiar biología, ni yo misma sabía que iba a estudiar biología, ni yo misma cuando salí del colegio sabía que existía una carrera que se llamaba biología, hasta que llegué a la feria vocacional de la universidad, eh, ahí fue donde me di cuenta que realmente eso era lo que me gustaba, aparte de que siempre me, siempre había tenido como una afinidad hacia esa ciencia. Eh, tal vez antes de entrar a la carrera, como que algunas personas me dijeron, no, porque va a ser biología, se va a morir de hambre. Eh, la, mi profesora de biología me dijo, no estudia eso, eso no da. Eh, ¿verdad? Pero tal vez no eran, no eran condiciones por, por ser mujer. Eh, creo que ya después en, en, en la carrera, bueno, y en el trabajo, creo que una de las, de las, eh, cosas que yo sí he sentido una barrera es cuando estuve embarazada, ¿verdad? La maternidad es una cosa y, y eso es algo que muchas profesoras también tienen como una, una barrera ahí. Eh, hay un periodo en el que uno, claro, se separa un poco de la ciencia, pierde un poco de, de, de ese teje y maneje, de publicar y de hacer cosas. Eh, ahí creo que fue tal vez donde sentí un poco más esa, esa limitación. Eh, y algunos colegas, no sé si por, no sé, por, por querer cuidarlo a uno, por esa, esa idea de que, de que uno lleva un niño, etcétera, este, hace como que, como que uno tenga, eh, no sé cómo decirlo, como que, eh, se limite, no, no se limite, pero sí tal vez, eh, no se tome en cuenta para algunas cosas, ¿verdad? Y sí, digamos, eso es un, una cosa que tal vez yo sí sentí, que es algo que, y que hay que mejorar, que tal vez sí ha sido como un pequeño momento en donde yo me sentí como que, tal vez por eso, este, hayan algunas cosas, oportunidades que no, no tuve. Muy interesante la, la experiencia, este, eh, porque sí es, bueno, yo creo que barrera a las mujeres siempre encontramos en algún momento de nuestras vidas cuando queremos ir rompiendo e irnos integrando en la sociedad, verdad, pero también hay que seguir adelante. Exactamente. Y bueno, a veces es bueno ignorar, creo yo. Yo creo que eso ha sido mi filosofía y tal vez por eso es que tampoco he sentido como una barrera tan, eh, tan fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que yo lo que he hecho es simplemente ignorar esas cosas y seguir adelante. Sí, no tomárselo personal. Exactamente. Exactamente. Eso es, yo creo que eso ha sido una de las cosas del éxito, eh, y tal vez si ha pasado en algún momento algo, eh, lo ignoro y sigo adelante. Entonces creo que eso ha sido como mi filosofía de, de tomar este tipo de, de cosas. De personas en particulares y de la sociedad en general. Eso dice mucho de usted en el sentido de la confianza que tiene en usted misma, ¿verdad? Y a pesar de lo que digan otros u otras, ¿verdad? Porque, eh, la sociedad es machista, no solo los hombres, sino también las mujeres. Así es. Hay que, hay que hacerse oídos sordos para uno poder continuar y, y no asumir esas barreras. Totalmente, totalmente. Otra preguntita, Cindy. Ya en, eh, pensando en este día en particular, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, usted como mujer y como niña que desde niña sintió esa, esa atracción por la naturaleza y por el mar en particular, ¿por qué es importante que, que motivemos a las niñas, a la, a las, a las adolescentes, a las jóvenes mujeres a seguir carreras de ciencia o de tecnología, ¿verdad? Yo creo que muchas mujeres tienen la actitud y las habilidades, o sea, ya se traen, como les decía, creo que eso es algo que ya tantos hombres como mujeres traemos eso, ¿verdad? Esa, esa actitud, esa habilidad. Lo que pasa es que nuestra sociedad a veces tiende a invisibilizar esas, esas actitudes y esas habilidades. Entonces, y por supuesto, las mujeres podemos aportar muchísimo en temas de ciencia y tecnología, desde muchos puntos de vista, porque a veces esta sociedad nos encajona en algunas, en algunos lugares, ¿verdad? Y entonces, y creo que tal vez de, de esos cajones donde, donde están algunas mujeres y donde, donde se ha posicionado hasta cierto punto a la mujer en algunas, en algunas cosas, la mujer puede aportar muchísimo, ¿verdad? Entonces, al salir de esas, de esas barreras, de esas vivencias, creo que hay muchas cosas en que las mujeres pueden aportar y que las mujeres pueden estar ahí, y son exactamente igual que cualquier hombre, ¿verdad? Y en muchos sentidos. Has mencionado las cualidades, ¿verdad? O habilidades o las características que deben tener, creo que tanto hombres como mujeres, si se quieren dedicar a la ciencia, ¿verdad? Es una pregunta que tenía más adelante, pero entonces me la traigo de una vez. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas características que cree usted que deben tener estas personas que se dedican o se quieren dedicar a la ciencia? Una de las cualidades más importantes, y esto es algo que en mi curso de Botánica 1 en la Universidad de Costa Rica siempre hablo, hablo de este tema en particular, ¿cuáles son esas cualidades que uno debe tener en ciencia? Definitivamente es la curiosidad, la número uno. O sea, esas ganas de observar, de tener una curiosidad por algo, tener esa habilidad de observar algo, de preguntarse por qué. Y no solo eso, no solo quedarse en preguntarse por qué, sino en querer saber por qué, y buscar ese por qué. Yo creo que esas son de las cosas más, buscar esas respuestas ante alguna cosa, que empieza principalmente con la curiosidad. Y la curiosidad científica es una de las habilidades más importantes de un científico. Por supuesto, imaginar. Yo creo que todos los científicos tenemos como algo de imaginación para poder realizar una metodología y decir, bueno, yo creo que esto ocurre por X o Y motivo. Entonces, esa capacidad de imaginar esas respuestas, creo que es algo que ya de por sí traemos. Y hay otras cosas que obviamente lo potencian. Por ejemplo, la familia es muy importante. Yo me acuerdo que en algún momento yo quería un juego de química. Y entonces, claro, se lo pedía a mis papás en Navidad. Y entonces, al final, me dieron pelota y me compraron un juego de química. Yo creo que tal vez otros papás le hubieran dicho, un juego de química, pero ¿para qué quiero un juego de química? Y me acuerdo que este juego de química, y bueno, me lo compraron y tenía unas pinzas y tenía un montón de reactivos químicos. Y eso a mí me encantaba. O sea, mis papás como que siempre me dieron mucha pelota en ese sentido. Y lo otro es la lectura. Creo que esa es la otra cosa que potencia. La familia es una parte muy importante que potencia esto, estas habilidades y estas aptitudes. Y la lectura es otra cosa que también potencia esto. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, si nos ponemos a leer sobre científicas de Costa Rica, ahora hay un libro muy bonito de la Academia Nacional de las Ciencias de Científicas de Costa Rica, porque yo no sé si ustedes vieron una encuesta que hizo la Academia, nueve de cada costalicense no pueden nombrar una científica costalicense, pero sí pueden nombrar un hombre, un hombre científico. Entonces, yo creo que tenemos que motivar más a nuestras chicas, a nuestras niñas, a que pueden soñar, pueden imaginar, pueden observar, pueden tener esa curiosidad, pero, y pueden buscar esas respuestas. Y, como ejemplo, también tener otras mujeres que han hecho, que han recobrido este camino. Muy cierto lo que menciona, porque esta percepción que hay sobre las personas involucradas en ciencia, que la mayoría son hombres, ¿verdad? No es a nivel mundial, ¿verdad? Tanto es que a nivel, en la historia, muchas mujeres han quedado relegadas, ¿verdad? Como esa mujer que estuvo detrás de muchas personas. Para que, y no, ellas son tan importantes como esos hombres, ¿verdad? Pero hay que darles a conocer, ¿verdad? Temprano escuché un conversatorio de la UNAM, de diferentes centros de investigación de la UNAM, donde participaron 10 directoras de diferentes institutos. Aquel de la atmósfera, aquel de biología, aquel de geofísica, ¿verdad? Y todas llegan a la misma conclusión que usted llega, la curiosidad. Eso es. Yo creo que si nosotros empezamos a detectar en las niñas que tienen esa curiosidad, que uno las lleva al mar, por ejemplo, y entonces empiezan a ver no solo el mar como una superficie, porque ustedes saben que uno cuando va al mar uno solo ve una superficie de una cosa, pero cuando uno se mete al mar, uno empieza a ver, a notar otro montón de cosas que están sucediendo. Entonces, si estas niñas se quedan viendo algo en particular, toman un organismo. Yo, por ejemplo, los biólogos siempre tenemos eso de atrapar una mosca, y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Atrapar una mosca y ponerla en un frasco, atrapar un bicho y ponerlo en un frasco. Creo que eso es algo como que casi todos hemos hecho. Y quedarse observando la mosca en el frasco o la araña en el frasco, esas son cosas que ya empiezan, que uno como padre puede notar en los hijos, y entonces decir, bueno, puedo hacer algo como para potenciar este tipo de habilidades que ya tiera una persona. Tenemos un comentario y dos preguntas de las personas que nos están viendo. Entonces, voy a hacer primero el comentario y después las preguntas. Este comentario lo hace Rocío Fernández. Dice, tengo un comentario con respecto a lo referente a si es difícil ser mujer en el trabajo. Todas tenemos dificultades, pero creo que el reto no solo es ignorar o dejar pasar, sino también empezar a traer al modo consciente de las personas y de las actitudes negativas, muchas veces aprendidas. Hay que enseñar a desaprender y a desmitificar para ayudarnos entre todas, porque atrás vienen otras. Totalmente de acuerdo. De cierta manera, todas hacemos camino y esa es nuestra responsabilidad. Es importante ver hacia atrás, pero tenemos que plantearnos cuáles son los retos de lo que vivimos hoy. Muchas gracias a Rocío por el comentario. Totalmente de acuerdo. Digamos, cuando yo dije que mi estrategia había sido como ignorar, creo que fue algo como muy personal, ¿verdad? Pero ya después creo que nosotras mismas tenemos que empoderarnos y empezar a tomar incluso hasta puestos de decisión. Por ejemplo, yo soy la tercer mujer que es directora de la Escuela de Biología y creo que a veces no nos danzamos a este tipo de puestos. No sé, porque tal vez alguna piensa que tiene mucho que hacer, que a veces alguna piensa que tal vez no puede, ¿verdad? Creo que nosotras también tenemos que tomar armas, como bien lo dice Rocío, y actuar. Y definitivamente cuando uno tiene la forma y la habilidad de actuar, ahí es donde también uno toma esa responsabilidad que tiene como mujer de actuar y de hacer cosas. Claro. Con respecto, tenemos otro comentario de Loriana Martínez. Ella quiere consultarle que si cuando usted estudió tenía algún hijo pequeño, porque dice que ella tiene dos hijos y que ella estudia zootecnia y que quiere estudiar biología también. Buenísimo, bienvenida. Cuando yo estudié, yo decidí que no quería tener hijos. De hecho, yo mi primer hijo lo tuve a los 33 años. Fue una decisión que yo tomé porque definitivamente es difícil, ¿verdad? Tener hijos y estudiar, pero no quiere decir que no se pueda, por supuesto. No quiere decir que no se pueda. Claro, es tal vez un poco más difícil. Y yo creo que ahí es donde interviene la paternidad. ¿Verdad? Que en mi caso, por ejemplo, el papá de mis hijos también es científico. Y creo que eso ha facilitado mucho las cosas. Pero definitivamente el padre juega un papel muy importante a la hora de apoyarnos en carreras de ciencia. Porque son carreras que son complicadas. Hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas cosas, hay que invertir mucho tiempo, publicar, etcétera. Los trabajos, el campo, por ejemplo, hay carreras de ciencias como geología, como biología, como, no sé, algunas otras que requieren hacer campo y que requiere que uno se vaya. Entonces, ¿qué hace uno con los hijos? El papá. El papá. El papá es el que tiene que estar ahí. Es un estilo de lenguaje porque, no sé, uno como mujer tiende como a querer los hijos, ¿verdad? Como uno quiere educarlos, uno quiere hacer las cosas con ellos, pero por otro lado, uno tiene que aprender a soltar. A decir, no, el papá puede hacerlo todo, el papá puede cambiar un pañal y el papá quiere hacerlo también, que es importante. Pero a veces, pero muchas veces el papá quiere hacerlo y nosotras no lo dejamos. No lo dejamos. Entonces, también, hacia cierto punto dicen, bueno, y eso fue algo que yo aprendí y eso fue algo que yo aprendí y que yo en un momento dije, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, si él quiere cambiar el pañal, si él quiere darle comer, si él quiere quedarse con ellos cuando yo estoy de gira, adelante. O sea, al igual que yo, puede ser exactamente las mismas, tomar las mismas responsabilidades. Y yo pienso que ahí es donde nosotras tenemos que también cambiar ese clic que a veces tenemos en nuestras cabezas y dejar a los papás actuar. Y sí se puede. A veces el apoyo familiar también es muy importante. Las abuelas, las tías, yo tengo un apoyo impresionante en todo sentido. Abuelos, los abuelos, los tíos, las tías, todos cuidan. Todos nos han ayudado mucho y yo creo que gracias a toda esa base familiar es que yo he podido llegar a esta industria, definitivamente. Y sí, yo les alentaría que si tienen hijos, adelante, se puede, se puede hacer. Hay que trabajarlo mucho, pero definitivamente se puede. No, y es importante esto que dices porque además no es solo válido para las carreras de ciencias, creo que es válido para todo. O sea, darle, porque como comentamos hace unos minutos, o sea, a veces nosotros somos las que, somos las machistas. En muchos casos. Y no le permitimos esos cambios de roles también a ellos para que se involucren. En este caso, en lo que es la crianza, en la educación de los niños y de las niñas, no es que es. Entonces, no, no, fenomenal. Carmen, ¿y vas a decir algo más? No, que tenemos otra pregunta por aquí. Y esta pregunta nos las hace Juan Antonio Reverde. Y él consulta. Desde su experiencia, ¿cuál es la disciplina en que hay más mujeres y cuál es en la que hay menos? Bueno, no sé. Hay unos datos de la UNESCO. Vamos a ver si los tengo por acá, que había tomado. Este, de, la expectativa de las estudiantes de, de buscar una carrera, un área en particular. Por ejemplo, antes de, antes de tomar una decisión de carrera, muchas de las niñas o las adolescentes dicen, por ejemplo, que la mayor parte de las mujeres dicen que un 74% de hecho que quieren, tienen una expectativa de trabajar en como un campo de salud. Solo un 22% de las adolescentes se ven en un campo de ciencia e ingeniería, por ejemplo. Un 2% se ven en profesionales en tecnologías de computación. Y un 3% tienen una expectativa de trabajar como técnicos relacionados con alguna ciencia o profesionales como asociados. Por ejemplo, vamos a ver, si nos vamos a los casos específicos de la, de la Universidad de Costa Rica, la mayor cantidad de mujeres, y por aquí tengo el dato de un segundo. Por ejemplo, las, las mujeres que trabajamos en ciencias básicas somos el 29%. Las que trabajan en ingeniería son un 32% y el resto son hombres. En ciencias sociales, y entonces ahí vamos aumentando, en ciencias sociales hay un 56% de mujeres trabajando en ciencias sociales. En el caso de las ciencias económicas, un 57%. En artes y letras hay un 60%. En ciencias y salud hay un 67% de las profesionales que son mujeres. Y en educación tenemos un 69%. Entonces, hay un desbalance, definitivamente, en la escogencia de las mujeres, sobre todo en las carreras de ciencias y de ingeniería. Ok. Y siguiendo con esta misma, en esta misma línea, no solo como en la parte académica, ¿verdad?, en el caso de la Universidad de Costa Rica, sino en todo, en otros aspectos, ¿cómo valora el papel de la mujer en la ciencia, en el país? ¿Cómo se valora, en qué sentido? ¿Cómo? O sea, digamos, de la importancia de la mujer en la ciencia. Sí, o ¿cómo ve usted la participación en general de la mujer? Bueno, con los datos que nos daban, es a nivel mundial, y en Costa Rica no se escapa de esto, hay un 30% de las mujeres que están, bueno, según los últimos estudios, verán, y estos datos hay que actualizarlos un poco, pero no ha dejado de ser así, un 30%, aproximadamente, más o menos, unos 2%, por ciento, se dedican a este tipo de carreras, ciencias básicas e ingenierías. Definitivamente creo que no ha variado en el tiempo, y muchas veces hay poco reconocimiento a ciertos trabajos que han realizado muchas mujeres. Recientemente creo que hemos tomado acción, y esto ha sido algo que muchas mujeres han tomado acción, y poco a poco creo que son temas que ya han ido cambiando, nuestra sociedad poco a poco ha ido cambiando, pero creo que falta mucho todavía por hacer. ¿Y usted cree que esta poca representación influya en que menos niñas y adolescentes quieran estudiar una carrera como esta? Definitivamente, definitivamente. Sí, y yo creo que ahora tal vez vemos más científicas en el televisor, hablando, pero definitivamente muchas veces, incluso los mismos periodistas, solo hay entrevistas con hombres, en la televisión solo se ve esto, en la lectura solo vemos esto, en algunos textos del ministerio solo se nombran ciertos hombres, o si no, casi la mayoría de todas las actividades que han hecho hombres a nivel de ciencia, y se ignoran completamente todos los aportes que han hecho algunas científicas muy importantes en la historia, en la historia de la ciencia y la tecnología, y en la historia de nuestro país en particular. Nada más para leer los comentarios que tenemos por aquí. Bueno, Loli Montero dice, excelente, la presentación de Cindy, y dice que también, dice que los esposos jóvenes actualmente son más colaboradores y más educados, como padres, y en la ayuda de los oficios de México. Sí. Una de mis experiencias es cuando, la primera vez que, bueno, tenía a mi hijo de tres años, tenía, el mayor, y el menor, estaba embarazada del menor. Y entonces era mi oportunidad como de salir del país y tomar una beca de la universidad para poder ir a especializarme en genética de algas en particular. Y me tenía que ir un mes. Y mi mamá, o sea, bueno, yo me acuerdo la cara que decía como, pero se va a ir un mes, y yo creo que sí. Y mi esposo me dijo, váyase, creo que es la oportunidad, porque después cuando nazca el segundo chiquitín ya va a ser muy complicado por toda la lactancia y etcétera. Y me fui de siete semanas, un mes a una pasantía, y sobrevivieron. O sea, yo creo que es que lo pueden hacer, y creo que a veces la dedicación, digamos, la dedicación del papá es tan importante como la de uno también, y aprenden muchas cosas con el papá que tal vez que las mamás nos dejan, no dejamos que hagan, etcétera. Y sí, claro, lo pueden hacer. Y muchos papás jóvenes creo que han estado asumiendo ese rol, lo cual es muy importante. Y nosotras también tenemos que escoger ese tipo de papás. Claro. Otro comentario de Nathalie Goebel, dice, Admirable Cindy, gracias por tan buenas reflexiones. Gracias, Nathalie. Ok. Vaneta. Nada más quería retomar sobre estas, digamos, estadísticas que nos tiran, ya sea las organizaciones, dentro de lo que yo estuve leyendo, también revisando, en términos generales, por dicha de alguna manera, o sea, como dijo Cindy, la situación ha ido cambiando. Cada vez hay más mujeres que se vinculan con la ciencia y la tecnología. Sin embargo, lo que decían es, muchas quedan, digamos, en la parte de la docencia, pero pocas llegan, por ejemplo, a puestos como en el que usted está, que son los puestos de decisión. Eso es todavía, tal vez, la principal brecha, creo yo, dentro de lo que leí, que todavía nos está costando. Lograr esos puestos de decisión todavía siguen siendo mayoría los hombres. Entonces, de mayor orgullo hoy tenerla usted acá, ¿verdad? Además, es la tercera mujer, según le entendí, directora de la Escuela de Biología. Me pregunto, porque eso no tuve chance de investigarlo, ¿cuántas mujeres serán en la Universidad de Costa Rica o en las universidades estatales de Costa Rica, ya sea directoras de escuela o directoras de centros de investigación? ¿Verdad? Sería interesante, ¿verdad? No lo sabemos, o sea, creo que, de hecho, eso es algo en lo que hemos estado trabajando. Actualmente hay algo muy interesante en la Facultad de Ciencias, de hecho, justo acabo de terminar una reunión con el Consejo de Facultad, y actualmente el Consejo de Facultad, siempre que son las ciencias básicas, de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Costa Rica, que somos la decana, que ahorita es mujer, que es la primera decana mujer de la historia, de la Facultad de Ciencias Básicas, la geóloga, Guaria Cárdenas, que ella es, en realidad no sé si es la primera mujer de la Escuela de Geología, pero, ah, no, es como la segunda mujer, pues, ya ha habido otra. Y yo, que por primera vez creo que en un Consejo de Facultad de Ciencias sabemos tres mujeres en esta facultad, y tres hombres en la Escuela de Química, de Física y de Matemáticas. Entonces creo que hasta este Consejo de Facultad, creo que es la primera vez en la historia de la universidad que vamos a tener algo como esto, tres y tres. Entonces creo que es un poco a poco, nos hemos ido animando, creo que falta más a veces, cuando sale un puesto político como estos, o de tomadores, no todo político, porque en la universidad no es tan política, pero sí, de toma de decisión, creo que tenemos que abrigarnos más y echarnos el agua. No fue una decisión difícil esta que yo tomé, creo que hay muchos factores, tanto familiares como personales, profesionales, etc. Pero es un reto que me encanta, me encanta asumir, y que creo que muchas de las mujeres que trabajamos en la Escuela de Biología estamos muy emocionadas por cambiar algunas cosas. Y desde la decana de la Facultad de Ciencias creo que también la idea es cambiar algunas cosas, y ir moviendo esas barreras que tal vez han tenido algunas compañeras, y poco a poco irnos acercando a este tema de puestos. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas que habíamos programado, ¿cómo cree usted que se puede desarrollar el interés por carreras científicas, ya sea desde el hogar, desde la escuela, desde la comunidad, hora de la biblioteca pública, por ejemplo? Vamos a ver, justo hoy en la mañana estaba conversando sobre este día con mis amigos del colegio, mis amigas del colegio, y una de las cosas que conversábamos eran los juguetes. Los juguetes, uno va a las tiendas de juguetes, y entonces uno tiene el pasillo, aquel pasillo rosado, ¿verdad?, de muñecas, y de cosas, pinturas, manualidades, ¿verdad?, que siempre han sido como asociadas a las niñas. Y por otro lado tenemos el pasillo nudo, ¿verdad?, de los robots, y de los carros, y de los aviones, y de las cosas de armar, por ejemplo, de las herramientas, siempre se asocian con pasillos de hombres, ¿verdad? Yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar a tomar acción y decir, no, es que mi hijo puede tener una cocina, ¿por qué no puede tener una cocina? Mi hijo le encanta, al menor le gusta cocinar, y él quería una cocinita de esas con las ollas para él cocinar, etc., y bien es lo que me costó conseguir una cocina que fuera, digamos, que no fuera rosado, porque a veces uno tiene como ese color ahí metido, aunque a mis hijos les guste el rosado, ¿verdad? Yo es que no me gusta porque no se tiene como esa concepción, ¿verdad?, y uno dice, mamá, ¿por qué no te gusta el rosado? Y entonces yo les digo, es que no me gusta, pero a mí sí me gusta, no perfecto, mi amor, que a ti te gusta el rosado, ¿verdad? Pero sí, es complicado. A veces uno piensa que a los niños les puede regalar una muñeca, y ellos son los papás, porque les puede regalar una cocina, y que a las niñas les podemos regalar un juego de herramientas, les podemos regalar un robot para armar, les podemos regalar, no sé, quizás para descubrir, que a veces no están asociadas a las niñas, y lo otro, sobre todo en el caso de la biblioteca y de este tipo de espacios donde ustedes comparten con niños, creo que lo más importante es acercar a las niñas a tener una vivencia de ciencia, leerles de científicas nacionales y internacionales que han ganado premios nobles, que han llegado muy lejos, que han construido sus caderas muy fallosamente. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco el chip también del tipo de juegos, incluso que a veces nosotros limitamos a las niñas, de que no se tiene que tirar de tal lugar, no tiene que agarrar los patines, ni andar ahí con enaguas, ¿verdad? No, pongamosles pantalones a los niños, que se tiren y tragan y que madren y etcétera. Yo creo que esas son unas de las cosas que yo aprendí en mi familia y me ayudaron mucho a romper esa barbara también. Bueno, hago eco, aunque un poco tardío, y en el sentido de que hace una o dos semanas, ¿verdad, Carmen? Tuvimos, hicimos un taller de ciencias en la biblioteca virtual, dirigido a niños y niños, y les encantó a los chiquillos. Y, bueno, contarles que en la biblioteca tenemos una serie de libros con experimentos para que hagan en sus casas y que se anoten, ¿verdad? A jugar con ciencia. Porque al final de cuentas yo creo que un poco esto de la ciencia y de la curiosidad es también el juego, ¿verdad? De no perder esa cuestión de poder jugar. Ok. Y... ¿Qué retos, Cindy? ¿Qué retos cree usted que todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, ya llegando casi casi a la mitad del siglo XXI, verdad? ¿Qué retos enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para poder involucrarse? ¿En trabajos de orden científico o tecnológico? Yo creo que el machismo, definitivamente, y tanto de nuestra familia, de las familias, de las parejas, sobre todo, ¿verdad? Es difícil porque son carreras en las que hay que invertir mucho tiempo y hay que, este... Pues son carreras, tal vez, un poco... O sea, no es un carrera donde al final hay que estudiar mucho, salir al campo. En mi caso, por ejemplo, es una de las cosas. Entonces, todas esas barreras del machismo que no permiten que la mujer haga ciertas cosas. Y esto, bueno, vamos a ver, si nos vamos a las zonas rurales, la cosa es peor, ¿verdad? Todavía en las ciudades y en la parte urbana, pues es un poco, ya ha cambiado un poco, pero en las zonas rurales todavía nos encontramos con que los papás no dejan ir a la chica, a la escuela, bueno, al colegio, empezando por ahí, o no la dejan ni siquiera, ni siquiera pueden pensar en ir a la universidad, ¿verdad? Y tal vez se fomenta más que el hombre, bueno, igual a veces no lo dejan tampoco en la universidad, pero se fomenta un poco más que estudie, que haga diferentes cosas, ¿verdad? Creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo muy grande a nivel familiar para cambiar este tipo de cosas y romper muchas de esas barreras que a veces ahí en el seno de la familia es donde se dan estas barreras más fuertes, donde no dejan que las mujeres, pues, hagan carreras de ciencia. Incluso si tal vez alguna está pensando en hacer una carrera de ciencia, pero su familia, pues, quiere que sea abogada o que sea, ¿verdad?, que se vaya por otra área. Tal vez no es como, es como raro en la familia que haya una mujer que se salga ahí y que vaya al campo, que vaya a ensuciarse y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas son las cosas que hay que ir contiendo poco a poco. Entonces creo que sí hay muchos retos por desarrollar todavía, muchos, muchos retos. Muy interesante, muy valiosos los comentarios que nos compartes, porque sí, el hecho de que seamos mujeres, hombres, todos y todas tenemos la capacidad, la cuestión es, es animarse. Y si hay algún sustillo, algún miedo, pues, hacerlo un poco, agarrar los toros por los cuernos, como dices, ¿verdad? Y aquí vamos, pero animarse, porque todas podemos, todas, si bien es cierto, tal vez hay diferencias biológicas en términos de hombres y mujeres, pero en términos de capacidad, si las desarrollamos, si tenemos un ambiente favorable, todos y todas tenemos la capacidad de, ¿verdad? Y si, como dices vos, si alguno nos está escuchando, si alguna niña, si alguna joven nos está escuchando y tienes el sueño de ser científica o de ser ingeniera, láncese, láncese y luche, porque usted puede, ¿verdad? Usted puede, tal vez no sea tan fácil como para los hombres, por las horas que vivimos, pero no es imposible. Como creo que fue Rocío la que nos decía ahí, o no sé si fuiste vos, es abrir camino, ¿verdad? Y ya gente como usted y muchas otras en el paseo han venido abriendo también. Exactamente. Y lo único que sí quiero rescatar que dijo hace un rato es lo importante que ha sido para usted la lectura, porque para nosotros, desde la biblioteca pública, compartimos diferentes tipos de lectura. La lectura es importante no solo para la gente que quiere hacer ciencias, sino para todo, ¿verdad? Así es. Un libro es tener un sueño en las manos, o es magia, ¿verdad? Y nos permite soñar. Y en esos libros hay historias de mujeres de la vida real que han hecho y que han llegado muy largo. Y usted también, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, Ana. Bueno, tenemos otro mensaje por aquí. Antes de terminar, dice, cada vez la participación femenina viene en aumento. En la NASA hay una científica costarricense destacada, no recuerdo su nombre. Otra más en el tema ambiental. Costa Rica liderada por una destacada costarricense. En la Corte Suprema de Derechos Humanos es tipo que un que rige desde que para el mundo es liderada por Elizabeth Odio. Siento que nuestro país ha dado grandes pasos en prueba de la igualdad. Nosotras las mujeres debemos quitar esta barrera machista y demostrar que sí se puede. Este mensaje es de María Isabel Alfaro Vargas. Muchas gracias por este mensaje tan tan valioso. Y como para ir finalizando, Cindy, ¿qué mensaje le daría a usted a las niñas, a las adolescentes que quieren estudiar, o que sienten el interés por las ciencias, para que se animen, para que dejen todos esos prejuicios atrás y sigan sus sueños? ¿Qué mensaje les daría? Yo lo más importante aquí es confiar en uno mismo y desarrollar un poco la seguridad. A veces esto es, a veces para algunas personas es difícil, pero hay que ir desarrollando poco a poco la seguridad en uno y la... saber que uno si tiene una pasión y si tiene un gusto por algo y en este particular caso de la ciencia, la ciencia es algo que es de verdad que es apasionante, es un mundo totalmente diferente, eso de descubrir, de preguntarse, de hacerse una pregunta, etcétera, y trabajar en tecnología creo que son cosas que apasionan. Entonces, si uno tiene esa pasión, asumir la pasión y ser segura y dar pasos adelante. Creo que es lo único que poco a poco yo jamás me imaginé que yo iba a estar en un puesto como este, la verdad. No sé, nunca lo visualicé y bueno, aquí estoy. Entonces, creo que se vale soñar se vale soñar y se vale empezar a dar pasos para llegar lo más alto que uno pueda y tener esa seguridad de desarrollarla si uno no lo tiene, tratar de desarrollarla de alguna forma, no perder esa curiosidad. En el caso de las ciencias creo que es una de las habilidades más importantes y las actitudes más importantes de una persona en ciencias, desarrollarla y continuar pues lo que a uno le gusta, que es lo más importante. Muchas gracias. Vanessa, ¿algún comentario para finalizar? Bueno, simplemente darle las gracias a Cindy por habernos brindado este tiempo, ¿verdad? Gracias a todas las personas que nos siguieron y que nos hicieron comentarios. Realmente ha sido una noche muy agradable, muy enriquecedora e invitar uno a que visiten a la Biblioteca Pública de Montedores de Oca que hay muchos libros interesantes, actividades muy interesantes que realizamos mes a mes y nada, gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por desarrollar este tipo de temas que son tan importantes y desde la Escuela de Biología pues cuenten con mi apoyo y colaboración para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Cindy. Como dijo Vanessa, para nosotros fue muy importante que usted compartiera esta noche casi una hora con nosotros en este conversatorio. Sabemos que usted es una persona muy ocupada por el puesto y por las obligaciones que tiene y que sacar este ratito es muy significativo y bueno, ese era el mensaje que le queríamos dar a nuestros seguidores en Facebook y a las personas que lograron ver este conversatorio que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿verdad? Al igual que los hombres y que todas las niñas y adolescentes que les guste la ciencia que se animen, que vean el ejemplo suyo y bueno, felicitarla por todo lo que usted ha hecho, por todo el camino y a todas las mujeres científicas de nuestro país también, bueno, y del mundo, felicitarlas por esta gran labor que realizan. Muchas gracias. de nuestra parte sería todo, les agradecemos a todas las personas que se conectaron esta noche y a las que nos dejaron comentarios y esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades que hagamos desde la biblioteca pública. Que pasen buena noche. Buenas noches. Gracias.